Construir un mundo muerto es crear otro personaje. Los entornos son como la estrella de Deadline. El gran punto que tienen es que forman parte de la narrativa. Te están narrando una historia sin palabras. Narrar un poco la historia usando un background. La parte de diseño, ellos hacen todo el tema de gameplay y trabajan con una base, con cajas que nos pasan a ese primer nivel. Nosotros tenemos que empezar a vestirlo, ellos tienen que pensar en una jugabilidad y luego nosotros eso lo tenemos que convertir en una jugabilidad más en lo visual. Se ha utilizado muchas referencias de imágenes, de edificios que son icónicos, de Seattle, por ejemplo, Space Needle. La labor del músico, del ingeniero de sonido, es fundamental. Tenemos un pedazo de músico que es una artista increíble. David es un compositor de formación clásica. Da conciertos de piano, crea sus propios sonidos. Tengo que comprar de un modo espectacular en el juego. Hay un montón de variedad, un montón de sitios, un montón de sonidos diferentes. Según está terminado un poco el nivel, dependiendo de los momentos de tensión que se necesitan, hasta un tipo de música o otra. Ha jugado muy bien con todas las variaciones de efectos de sonido. Lo que es el proceso de inmersión, la verdad es que es importantísimo. Se planteó que los zombies tuvieran una serie de partes en los que estuvieran divididos para que no hubiera un perfil en el que tú dijeras, anda, a ese tío ya le he visto. Y de manera aleatoria se permitió que tú fueras avanzando por el juego y te fueras encontrando cada vez más y más zombies. Y con eso, por lo menos, conseguimos la ilusión de que estás en un mundo repleto de zombies que quieren comerte. Si os recordáis, Prince of Persia o Another World, toda la animación estaba hecha con rotoscopia. Eso es lo que se grababa la gente y después se pintaba encima. Nosotros durante un tiempo hicimos algo parecido, nos guardábamos a nosotros mismos en vídeo. Posteriormente tenemos a diseñadores como Luis que dan tipo para Randall, pero la mayoría de nosotros no llegan más que a zombies. Era muy importante respetar para el espíritu de la plataforma cinemático que la animación fuese muy fluida y las siluetas deberían transmitir esa plasticidad, ese dinamismo. La animadora jefe, Cristina Encenga, tiene un gran talento y a ella le encanta animar con keyframe. Es decir, si hubiésemos utilizado captura de movimientos, se hubiese perdido mucha de la gracia de este espíritu de los 80. Randall has facial animation and has full skeletal for the face. It's too bad, too bad doesn't show, but yeah, he does now. Intentamos encontrar siempre un equilibrio entre la jugabilidad y la historia y darnos siempre también a hacer énfasis en lo que se ha comentado antes del escenario que cuenta la historia. Eventos escritados en el background que te van dando vida a este mundo porque te mueves. Tenemos escenas muy chulas y que realmente estamos muy orgullosos de cómo ha quedado. El nivel de pantalla y gráficos que tenemos es increíble. Es un mundo en el que te suman a eso, básicamente. Es una atmósfera audiovisual, te envuelve totalmente los sentidos y es de verdad imprescindible que el juego se vea como un mundo real, como un mundo vivo y muerto. El mundo te acompaña, puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. El mundo te acompaña, puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo.